hola hola aquí vamos a hablar de este precioso cactus que me encanta el cactus cacahuete que su nombre científico es el equinopsis chamaeceros silvestre es originario es un cactus endémico originario de la región de salta y tucumán en argentina y se ha extendido obviamente por todo el mundo es un cactus super curioso porque además esos cuidados son supremamente fáciles tiene dos floraciones y los tiene las flores son cuando florece tiene una flor o flores amarillas muy fuertes o unas flores rojas como naranjudas como color naranja entre rojo y naranja son bellísimos aquí se ve que él floreció aquí quedan los restos de su floración y se multiplica súper veloz miren que él le nace uno tras otro tras otro y se va multiplicando mírenlo miren esto aparte de atrás cómo está que él se multiplica con nada aquí está porque tiene la flor que ya está seca obviamente la flor dura un solo día florece por un solo día pero florece pues obviamente le salen muchas flores pero la flor una vez sale le dura un solo día los cuidados son súper es de semisombra y los cuidados son súper fáciles o de media sombra el sol los opaca muchos ellos son verdes pero si usted no los coloca al sol si usted los coloca al sol muy fuerte se van poniendo de este color aquí estamos en invierno y miren que ha recibido el soporte a temperaturas pero está en el box y se pone un poco cafecito miren pero y aquí también podemos ver pero realmente el color de él es verde 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 parecen unos cacahuates es súper lindo y se reproduce súper fácil sus cuidados son súper fáciles el sol lo puede hacer secar el sol en exceso lo puede hacer secar a este tipo de cactus el riego tiene que ser moderado cuando el sustrato esté seco él puede quedarse prácticamente una semana sin riego o más días o más tiempo 15 días sin riego sin una gota de agua y soporta y tolera muchísimo se reproduce súper fácil con solo arrancar sus espinitas no son difíciles no son muy muy puyantes ni hirientes uno arranca una de estas cualquiera que simplemente para arrancarla simplemente la rota como la manisilla del reloj al cogerla y la deposita en el sustrato inmediatamente ella se adhiere y se reproduce súper fácil crece y se reproduce súper fácil es realmente súper es un cuidado a bobos entonces mejor dicho uno de este cactus se puede olvidar que existe y hace decoraciones súper lindas yo la sembré aquí en esta tacita también tengo otro que sembré en una cafetera en una cafetera que tengo en una moca antigua y ella miren aquí pues no tiene obviamente esta taza no tiene agujero por donde sale el agua pero el sustrato es un sustrato común y corriente y miren cómo se ha reproducido y aquí ya lleva más de un año y medio entonces ahora estamos en invierno y miren todo lo que tolera y se reproduce él era pequeñito igual el otro lo tengo también en una moca y también y coge miren coge múltiples formas él es una belleza es súper agradecido y a mí me parece particularmente que hace una decoración pues súper linda en cualquier espacio porque pues su crecimiento es muy curioso él nunca es colgante aquí se está cayendo este pero no se puede hacer o sea puede seguir creciendo pero no es un cactus que se maneje a manera de colgarlo de hacer de que uno permita pues que lo pueda exponer a manera de pues de planta colgante o de cactus colgante y bueno eso era todo lo que les quería comentar de mi cactus cacahuete que lo cuido mucho lo quiero mucho es les recomiendo que si lo tienen pues los cuidados son para principiantes no requiere muchos cuidados es súper agradecido se reproduce muy fácil y muy rápido la floración es bellísima es una flor roja les voy a dejar la foto una flor roja a veces otras veces amarilla muy intensa como un rojo carmín como un rojo zapotudo bellísimo y eso sí dura muy poco pero para que no se pierdan esa floración tan linda bueno entonces muchas gracias gracias por ver mi canal los invito a ver la lista de reproducción que tengo de donde están todo lo de las plantas igual tengo otra lista de reproducción de recetas de mis blogs aquí en Italia de música y bueno de belleza de cosas para el acné de cosmética natural y bueno a los nuevos suscriptores muchas gracias a todos los suscriptores que vienen desde conmigo cuando empecé igualmente miles de agradecimientos compartan estos videos a con quien les pueda llegar a interesar denle like si les gustó y si quieren déjenme en su comentario si tienen uno de estos pues si tienen alguna duda alguna inquietud me lo hacen saber que con gusto pues les responderé y bueno un abrazo de corazón a corazón chau chau